Vamos a Navarrete, donde detuvieron al joven Nelfry Miguel, acusado, Miguel Cabrera Peña, de 19 años de edad, acusado de haberse robado dos caballos pertenecientes al señor Víctor de Jesús, la antigua Fernández. Esto es en Navarrete. El joven estaba apresado. Veamos. ¿Qué fue lo que pasó? No, nosotros salimos de los caballos y la policía se la robaba y no la robaba. Nosotros le dijimos a llamar al dueño, no llamar, no dejar de llamar. ¿Pero de quién son los caballos entonces? De Vinto. ¿Usted ha estado preso anteriormente? No, yo no. Esos caballos estaban sueltos y nosotros los cogimos y iban a comprar una cena en Navarrete. Entonces nosotros íbamos a devolver, nosotros con los caballos, ¿para qué le vamos a hacer ese daño de robarnos a ustedes los caballos? ¿Ustedes pensaban devolverle los caballos? Devolverle los caballos. ¿A qué hora se lo llevaron ustedes? Mejor no, yo no sé decirlo. Ah, no, yo fue esta mañana o ayer. Fue ayer. Pero ustedes no son ladrones ustedes. No. Bueno.